Muy buena gente, bienvenidos al vídeo definitivo de mi colección de Skylanders. Os agradecería que este vídeo lo apoyarais mucho ya que ha costado muchísimo en general hacerlo. Así que sin más, os dejo con el vídeo. Empezamos con el elemento de magia. Ningini, Mysticat, Hoodloop, Spyro, Wrecking Ball, Double Travel, Poffith, Power Blue Splat, Beardai Bash, Big Bubble Poffith. Continuamos con el elemento de muertos. Abraal, Rattleshake, Fryrider, Funny Bone, Night Shift, Cinder, Ghost Roaster, Chop Chop, Hex. Continuamos con el elemento de agua. Thumbback, Freeze Blade, Deep Dive Hillgrund, Wash Buckler, Slam Bump, Slam Bump, Hillgrund, Chill, Wamshell y Zap. Continuamos ahora con el elemento de aire. Boomjet, Weirwing, Sonic Boom, Free Ranger, Lightning Rod, Guarnado, Gusto, Popthorn, Swarm y Custom Jetpack. Continuamos con la sección de tierra. Crasher, Golden Queen, Doomstone, Ravel Rouser, Terrafine Series 3, Terrafine, Bash, Prison Break, Slobbertooth y Dino Ranf. Y por último, Shark Shooter Terrafine. Ahora continuamos con la sección del elemento de vida. Trirrex, Bashwack, Griladrila, Stick Bomb, Supershot Stealth Elf, Ninja Stealth Elf, Stealth Elf, Stump Smash, Shroom Boom, Bumble Blast, Jolly Bumble Blast. Continuamos con la sección del elemento Fodou. Hot Head, Pipe Kraken, Eruptor Series 1, Lava Barf Eruptor, Zumburg, Speed Fire, Ignitor Series 1 y Series 2, Flameslinger, Fraino. Y por último, Blastou. Continuamos con la sección del elemento de tecnología. Jowbreaker, Drill Sergent, Drobot, Lightcore Countdown, Power Blue Dabber Death Trigger Happy, Bouncer, Spy Rise, Trigger Happy, Wind Up, Nitromagnacharge, Dr. Neocortex, Thread Head y por último, Sprocket. Continuamos con los cristales de creación. Aquí tenemos dos de magia, del elemento morto, de tecnología, dos del elemento fuego y uno del elemento tierra. Ahora vamos con la sección de vehículos. El Burn Cycle, el Shark Tank, el Thumbtrak, el Sunrunner, el Jetstream, el Sea Shadow y por último, el Dive Bomber. A continuación, tenemos las trampas. Luego, continuamos con la sección de trofeos. Aquí tenemos el de Wolfgang y el de Golden Queen. Continuamos con los DLC. Por aquí tenemos los de Spiros Adventure, un Power Up de Giants, los de Swap Force y uno de Trap Team. Aquí tenemos pues varios de Spiros Adventure. Aquí dos de Swap Force, un cofre de Imaginite y una parte de Prism Break Series 3 o Series 4. Continuamos con los portales. Aquí tenemos uno de Wii de Spiros Adventure, que es con el que hemos estado grabando todo el vídeo. Uno de Swap Force de 3DS, uno de X-Boss 360 sin cable y dos de Imaginators. Luego pasamos a los juegos en físico. Power Up Adventure de Wii, Skylander Giants de Wii, Skylander Trap Team de Wii y por último de Wii tenemos Skylander Supercharger Racing. De 3DS tenemos Skylander Giants y Skylander Supercharger Racing. Ahora pasamos con la sección de Skylander en caja. Por aquí tenemos a Excited Thrillipit, a Big Babble Poffice, a Zook Serie 2, a Bash Serie 2 también y a Trigger Happy Serie 2. Por aquí tenemos a Astro Blast, a Thrillipit, a Fryful Fiesta, a Excellent Weruptor, mi Skylander favorito. Luego por aquí tenemos a un pack, el cual incluye Splatter Splasher, a Bomb Bash Roller Brow y al Tombaggy. Por aquí tenemos a dos trofeos de Kao, que me salen bastante baratos y me los pedí en su momento, pues porque sí, básicamente. Por aquí tenemos al X-Bomber Ice Strike, a Pit Boss y por último a Frelworth. Pasando a los Starter Pack, tenemos por aquí el Starter Pack de Trap Team, de tabletas y demás, por aquí lo podéis ver. El de Swap for the Wii y luego tenemos 3 de Skylander Imaginators de Playstation 3. Ahí está toda mi colección. No se me olvidó que también tengo Blackout, pero se me olvidó. Y bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¿Todavía estás aquí? Ahora continuamos con los del elemento agua. ¡Ey!